Clavado en este rincón Como tú clavastas a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me acordabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar ¿Cómo dice? Te voy La voz de amar y tolimón Que no me hacen olvidar Y me siento como un comadre Y hasta te pongo a llorar Te fuiste y no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Una vez más a Cristóbal dice La voz de amar y tolimón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Ok, muchas gracias Gracias por ese aplauso